Como quisiera ser el dios de tu amor Llevarte al Olimpo para darte un beso Tenerte a mi lado junto a las estrellas Por el infinito más allá del cielo Sé que por ese pobre uso tu depresa Y no tengo el dinero, te lo compran todo Ojalá que un día encuentres el oro Que te hace falta como a ti te quiero El oro se acaba, el alma no muere Ay, ay, ay cariño, como me haces falta Quien a hierro mata, a hierro termina Como yo he sufrido, sufrirás un día Como quisiera ser el dios de tu amor Llevarte al Olimpo para darte un beso Tenerte a mi lado junto a las estrellas Por el infinito más allá del cielo Sé que por ese pobre uso tu depresa Y no tengo el dinero, te lo compran todo Ojalá que un día encuentres el oro Que te hace falta como a ti te quiero El oro se acaba, el alma no muere Ay, ay, ay cariño, como me haces falta Quien a hierro mata, a hierro termina Como yo he sufrido, sufrirás un día El oro se acaba, el alma no muere Ay, ay, ay cariño, como me haces falta Quien a hierro mata, a hierro termina Como yo he sufrido, sufrirás un día Sabor, sabor, sabor Sabor Como yo he sufrido, 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 sufr